Yo, tuve que salir solo, me callaron los amigos, pero la noche sabe, no me da perdido, siempre he sido fiel, pero no he estado vivo. Hoy quisiera encontrar buena conversación, un cuerpo de mujer, una copa de amor. Si no quieres salvar, hablo en mi corazón, y pido pasear con el mundo del parón. ¡Qué voto de la contra, Ana! ¡Qué voto es Santiago! ¡Tú y yo! ¡Qué voto es Santiago! ¡Qué voto es Santiago! ¡Qué voto es Santiago! Me quitas la ropa y acabo más la arena Y te regalo una canción Estiraremos el sol, nuestras estrellas Veremos la trajeta, no olvido ni la recuerdo Me quitas la ropa y acabo más la arena Y te regalo una canción Estiraremos el sol Me quitas la ropa y acabo más la arena